¿Hará uso de su derecho a declarar o permanecer callado? Buenas tardes. Honorable juez, buenas tardes a los abogados de la defensa, al Ministerio Público. Gracias, señor presidente. Por lo tanto, no puedo pertenecer a ninguna estructura criminal, pero que tampoco pienso que Alexis Medina y los demás imputados tampoco son una estructura criminal. Porque por mi relación que he tenido con el acusado, el cual me relacionan, Alexis Medina, pues nunca me atrevo a asegurar... ...ha tenido ni comportamiento ni señores del Estado. Bueno, dice la magistrada Miriam Germán, en una graduación de 391 profesionales del derecho, en su discurso, recordó... ...que no es legítimo ni ético por parte de los fiscales hacer uso de proporcionado del proceso... ...en detrimento de quien siempre se encontrará en desventaja ante el poder del Estado. Por lo que, con tener el poder punitivo será el reto que día a día tendrán que superar sabiendo que será la única forma válida de procurar justicia. Así mismo, cuando ella se le presentó un caso que todos rechazamos, prácticamente parecido al mío... ...la procuradora Miriam Germán, y que sigo rechazando, dijo que los jueces no están para complacer a nadie... ...y la teoría del caso del Ministerio Público no es prueba. Y en este caso específico, quizás no me gustaría mucho usar el término Ministerio Público... ...porque quizás pienso que si la citación que se me hizo, lo hubiese manejado quizás el magistrado Camacho... ...yo no estuviera aquí. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Cuando la magistrada Jenny Berenice me cita, lo primero que comienza a interrogarme... ...del acusado Alexis Medina, lo cual, pues, para mí nunca estuvo en ninguna actividad ilícita... ...y por lo tanto no tenía que darle ninguna declaración de ninguna actividad ilícita. Cuando me acusó de que tenía varios cheques a mi nombre, yo las reté que me mostrara uno solo. Uno solo. Cuando, cosa del destino, yo debí tener 300 cheques. ¿Por qué? Por la relación primaria que siempre tuve con el acusado Alexis Medina... ...pero cosa del destino, nunca hice un solo negocio con él. Ahora, la relación primaria con el acusado Alexis, el cual me relaciona. En el 2010, por diferencia familiar, él se separa de su esposa. Y soy yo quien recurre a mí y yo le doy la asistencia. Y me lo llevo a un apartamento que tengo en el malecón, adicional a otro apartamento, a residir allá. En ese momento yo también estaba separado y compartíamos el apartamento. Yo soy una persona solidaria con todo el mundo, con todo el que me ha solicitado y a veces hasta con el que no me ha solicitado, yo me ofrezco. Igual que la relación que estreché con Alexis Medina Sánchez, esa misma relación también desarrollé con el doctor y ex procurador Francisco Domínguez Brito. Porque no es la primera vez que aquí hay la cual yo apoyo una política anticorrupción. Domínguez Brito se enfrentó a sus compañeros, que eso le ha costado hasta la presidencia de la República. Cuando Domínguez Brito viene a residir a la capital como fiscal del Distrito Nacional, a sí mismo, a quien buscan para que le dé su apoyo fue a mí. Domínguez Brito vivió dos años conmigo en mi apartamento cuando estuvo residiendo en la capital. Yo oigo mucho hablando de arraigo. Me ha costado ya familiarizarme con algunos términos jurídicos. Yo le quiero preguntar, honorable juez, aquí yo tengo diferentes carnes de diferentes posiciones, porque yo soy un gerente de la administración pública y siempre he sido un empresario, siempre tengo las pruebas aquí. Son muy pocos los que usted va a encontrar con un carné de embajador del gobierno del PLD 96-2000. Pero asimismo, ese mismo carné que tengo aquí, magistrado, también del gobierno del PRD, que sería el mismo PRM, 2000-2004. Aquí está en mi pase oficial al Palacio Nacional como embajador. Pero asimismo, aquí también tengo como director de operaciones de CORDE. Aquí mismo tengo como director de operaciones del CEA. Aquí mismo tengo como director internacional de autoridad portuaria. Embajador de la cumbre ACP, que se celebró aquí en la República Dominicana. Y mi último cargo fue como gerente de EDESUR, el cual aquí tiene una certificación que si yo hubiese sido parte de alguna estructura que era el sector eléctrico donde más interactuaba, pues yo hubiese tenido una posición que de una forma u otra tuviese que ver con las operaciones que hiciera el señor Alexis Medina. Y déjeme decirle que él lo sabe, que está ahí, que un día me dijo que el único amigo que yo tenía allá donde era él. ¿Usted sabe por qué? La mayoría no querían saber de mí. ¿Por qué no querían saber de mí? Porque le vivían llevando todo tipo de negocio y de que yo estaba ahí le decía que si él era loco, que no se metiera en eso. Inclusive una vez lo llamaron por ofrecerle el equipamiento a un hospital, porque de todas esas cosas que están diciendo ahí, la mayoría no era Alexis tampoco que la buscaba, se la llevaban. ¿Por qué se la llevaban? Yo sé del Estado, porque nadie le fiaba al Estado. Y muchos de esos suplidores preferían que sea él para que él se encargara de cobrar, por lo menos con la relación. Lo llamaron para darle un hospital y por coincidencia yo estaba ahí. ¿Usted sabe cuál fue mi respuesta? No te meten en eso, porque él pensando que lo estaba haciendo bien, le dije, no, ¿tú sabes por qué? Porque si fuera otro no pasara nada. Ahora, como tú eres el hermano del Presidente, van a decir que tú se lo quitaste. Y un amigo conocido, tú vas y le dices que si él no tiene cómo hacerlo, tú lo puedes ayudar. Entonces, con todas esas posiciones que yo he tenido en el Estado, me voy yo a prestar, porque cuando le dije a la magistrada que me mostraron cheques, no me mostró uno. Y en eso me acordé, digo, sí debía aparecer alguno de 75 mil pesos, porque no recuerdo por qué un día fui a una lésima y me mandó hace un cheque de 75 mil pesos. Apenas en el allanamiento encontraron seis depósitos que no llegan todos, para no tomarle tiempo, a 300 mil pesos. Justo cuando me hacen el allanamiento, yo no estaba ahí, yo estaba en Villa Altagracia, en un proyecto que tengo, que hace contar ahí en el allanamiento, que encontraron los títulos. Un proyecto en el cual estoy inclusive trabajando, porque yo nunca he sido un insolvente, nunca, que cuesta más de 500, 700 millones de pesos. Y estoy en una construcción, y precisamente en esos momentos, me atrasé por estar, que duré un año casi sin venir a la capital, o mejor dicho, venía de noche, en la construcción. Me atrasé del apartamento un par de meses, y cuando viene a darme cuenta, me llaman de Pellarano y Herrera. Justo en ese mismo momento, yo le enseñé a la magistrada, que me estaban emplazando, que me iban a embargar el apartamento, y tenía que buscar 300 mil pesos. De un apartamento que apenas, que le debo al banco la mitad de lo que se debe. Y un apartamento que quizás, ella tampoco me preguntó, porque ella no quiso que yo le explicara, por eso le digo que quizás si hubiese sido el magistrado, yo aquí no estuviera. Pues ella no me dejó explicarle nada. Es un apartamento que yo lo tengo 10 años antes de yo conocer a Alexis Medina. Yo tengo una villa, ahí en San Cristóbal, que estaban ellos para allanar, que no allanaron, me vieron haber ido, que muy pocas villas hay a ese alrededor. Y esa villa yo la tengo hace casi 20 años. Yo tengo casi ahí en la Autopita Duarte, donde estoy construyendo un hotel, casi medio millón de metros, casi 20 años. Producto de mi trabajo en los Estados Unidos, por 10, 12, 15 años. Cuando yo vine aquí al país, dejé allá dos supermercados y un restaurante trabajando. Aquí yo tengo la revista pública, donde presenta quién era que venía aquí en el 95, 96, a traer la Federación de Comerciantes y Empresarios de los Estados Unidos a visitar tanto el gobierno dominicano como inversionista dominicano. Ahora me pregunto yo, en 96, 97, aquí están en el diario libre, licenciado José Correa junto a la directiva de la Cámara de Comercio, Domínico Hispana, con sede en Washington, visitan al licenciado Jacinto Peinado, vicepresidente de la República. Aquí tengo, diario La Prensa de Nueva York, licenciado José Correa, en representación de los comerciantes de New Jersey, usa junto a los representantes de diferentes federaciones comerciales de los Estados Unidos, visitando a la embajadora Donna Jean Harris, Rina, Rina. Entonces, con todo, como le dicen, arraigo, me voy a prestar para prestar nombre de mi apartamento de 20 años por doscientos y pico de mil pesos. El nivel de amistad que tanto Domínguez Brito como Alex y yo tenemos, nosotros no necesitamos ni siquiera prestarnos doscientos mil pesos. Eso es insignificante. Así mismo, sí, para mí, magistrado, insignificante para mí, porque yo soy millonario. Oye. Bueno, pero que no me interrumpa, entonces, que no me interrumpa. Bueno, es su problema, yo soy millonario. Bien. en referencia a la pistola. La pistola, yo tengo aquí la certificación y se lo hice saber. Tengo tres nombramientos de tres diferentes directores del Departamento Nacional de Investigaciones, DNI, como asesor y como oficial. La cual, la pistola, que una pistola que me la regaló un jefe de la policía, una pistola de lujo que, como dice ahí mismo, también estaba sin cápsula, porque yo no uso arma ni me interesa. Y tenía el permiso de la Dirección Nacional de Investigaciones. Ahí tengo los títulos de todas mis propiedades. Ahí fue depositado la nota de ese momento del embargo del apartamento. Tengo mi empresa, Correa Consulting, que es una consultora por más de 30 años. Ahí en el allanamiento sale que me encontraron un, eh, tomaron, no sé si la tomaron, pero está ahí en el contenido, a cuatro columnas, una relación de cheques del banco de reserva. ¿Por qué está esa relación de mi cuenta del banco de reserva? Porque yo soy ciudadano americano. Y la ley americana me obliga, como yo lo hago todos los años, en enero, ir a declarar mis impuestos, no importa, en cualquier parte del mundo que yo resida. Tanto los ingresos aquí en República Dominicana o en los Estados Unidos, donde sea, yo tengo que ir a declarar mi impuesto. Y eso, así mismo, tengo que llevarle todos los estados de cuenta de todos mis movimientos bancarios. ¿Cómo me va a decir a mí participación activa en una estructura cuando en la misma querella que han depositado aquí, a mí solamente se me menciona con relación con Alexis Medina? ¿Acaso él solo es una estructura? No me mencionan con más nadie. Con más nadie me mencionan. Entonces, ni con las empresas tampoco. Como le digo, cosa del destino porque yo como empresario, como usted vio ahí, históricamente, no aquí, el PLD me buscó a mí porque yo tenía dinero, yo no busqué el PLD. Y ahí está la constancia. Cuando no tenían nada, yo era que encabezaba un grupo de empresarios de los Estados Unidos para venir aquí a darle soporte al PLD. y por mi forma de manejarme, porque alguna condición tengo yo que tener para que después de yo ser embajador del PLD 96-2000, el gobierno del PRD 2004, a mí me ratificara. Y como embajador, director de recursos humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, yo fui que nombré todo lo que está en el servicio exterior. algún mínimo de integridad tengo yo que tener para eso. Ahora, con ese historial me voy a prestar mi nombre para 200 mil pesos, no llega a 300 mil pesos, como dice aquel magistrado, que para mí, bueno, sí, para mí no es mucho, mis gastos son mucho más que eso. Y en ese apartamento que dice que yo ocupé, no, yo siempre ocupo a mi apartamento. Ahora, la magistrada no me dejó explicarle. La mamá de mis hijos, de mis hijos, quien me la presentó precisamente, fue mi hermano Alexis Medina, porque él salía con una amiga y yo con otra. Y resulta algo interesante que cuando me le quejo, así como se rieron, él mismo me dijo, bueno, pero yo no te dije que le hiciera a dos muchachos. Es la madre de mis dos hijos. Desde ese tiempo yo estoy luchando o estaba porque ya la tengo y la tengo aquí, dos sentencias de guardia y custodia que yo ahí vivo con mis dos niñas y con mis dos niños varones, porque tengo la guarda de los cuatro niños. Y cuando nos separamos para que ella saliera, precisamente hablé con Alexis como amigo al fin, como hermano al fin, cosas que hablan dos hombres y más cuando han compartido un apartamento, cosa que ni la esposa de él ni la mía tienen que enterarse. Tengo esta situación y aparte de la pensión que yo me puse, que a mí no me pusieron cuando yo salí, yo no tuve que ni una, yo fui yo mismo y me la puse. En lo que yo llevé el proceso, no podía dejarle en el apartamento porque entonces aparte de la pensión que yo me puse, tenía que pagarle 40 mil pesos que le pagó al apartamento. Entonces tuve que negociar que a buscar a la forma y con el mismo Alexis hablé para buscar la forma que ella saliera como efectivamente salió. Y justo recientemente después de esa lucha lo difícil que es que a un hombre, a un padre en este país y yo diría que casi en el mundo entero le den la custodia de los dos últimos menores de 9 y 10 años que viven conmigo como le dice el Locacone, ahí tengo yo, me la dieron hace apenas un mes, tengo un año ya viviendo con el fin de tío, no lo devolví, terminé de pelearlo y me dieron la custodia de mis dos hijos que viven ahí también conmigo. Entonces, otra cosa, en el allanamiento ellos se llevaron la computadora mía, se llevaron dos memorias. Me imagino que le examinaron que es lo prudente y no encontraron absolutamente nada. ¿Por qué? Porque vuelvo y les repito, yo no sé, Dios me cuidó, ¿por qué? Yo no iba a hacer nada mal hecho, pero ahora resulta, como dijo ahorita el Florentino que estuvo aquí, ahora todo lo Alex es malo, o sea, Alex no hizo nada legal y yo como empresario debía haber hecho cosas y no, cosas del destino no se hizo, porque haciendo cosas legal yo ahora mismo hubiese estado quizás está preso también, porque yo no iba a hacer nada ilegal, nada, nunca lo he hecho, porque no va en mi gen, a mí no me interesa, todo lo que yo tengo ha sido trabajando, soy una persona de respeto, honorable y respetada en este país, pues yo nunca le he cogido un peso a nadie ni nunca he engañado a nadie con un peso y al contrario, cuando voy a los malls aquí, los hijos míos me dicen, papi, pero a ti todo el mundo te conoce y usted sabe lo que yo le contesto, gracias a Dios dale que todo el que me encuentro mire con cariño saludándome, entonces voy a ser parte de una estructura criminal como vuelvo y he repetido varias veces que por 200 mil pesos, por mi casa mía que tengo 20 años, yo tengo el título aquí hace 20 años ese apartamento, tengo el título de la villa mía de hace 20 años y ellos mismos aquí manifestaron allanamiento que encontraron los títulos míos de todas las tierras de Villa Altagracia que estoy haciendo un proyecto ahí en un hotel, entonces señoría yo creo que realmente me da pena porque igual que el caso mío yo estoy seguro que aquí también hay otros porque aparte de eso me dice la magistrada cuando ella me dice que me va a mostrar todos los cheques yo le dije que me mostrara uno porque no existía uno solo porque mi memoria no me podía fallar lo que me contestó fue después ah bueno el juez que decida ah bueno entonces el juez que decida para mí es una responsabilidad porque el papel del ministerio público es precisamente estructurar un expediente con un soporte real que a quien esté sometiendo pueda ser juzgado y condenado con eso pero igualmente también el ministerio público tiene que entender que ellos también están para defenderme a mí a todos entonces si ven que no tienen la base real para ponerme a mí y que en una estructura criminal entonces a mí no debía haberse incluido porque prueba y hay demás que no y lo tiene y por eso ella misma me dice a mí ah que decir el juez ah que fantástico simpático eso el juez ¿verdad? yo creo que ese no es el papel del ministerio público y no tuvo la delicadeza de esa explicación que más o menos así que la estoy haciendo porque están todos los soportes aquí no me quiso escuchar no me quiso escuchar inclusive me pidió en la certificación de lo que me había mandado Pellerano y Herrera vuelvo y le repito no porque estoy insolvente porque ahora mismo yo en estos meses yo acabo de en lo que estoy haciendo cerca no sé 12, 15 millones de mi trabajo pero no quiso ver nada entonces yo creo que el ministerio va a tener que revisarse y más esos muchachos jóvenes que lo acompañan como dice la magistrada Miriam Germán hoy procuradora ¿cuál es el papel del ministerio público? no está echándole lodo sencillamente porque es muy fácil como yo digo una acusación ya está acusado defiéndete así no es ellos están para defendernos nosotros también como dicen bajo reservo magistrado magistrado y que conto que siendo su abogada no me quisieron escuchar un solo no me quiso dejar en mi boca usted hará su defensa doctor en su momento señor Fulvio 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 señor Fulvio